A partir de la semana del día 21 de noviembre, las bajas temperaturas han llegado a Salamanca, por lo que se pide a la población salmantina tomar medidas preventivas al respecto. Se pronostica hasta el momento que en lo que resta de la semana la temperatura mínima en el municipio sea de 8 grados centígrados, con sensaciones térmicas entre los 9 y 10 grados. El día jueves se espera que la ciudad se vea envuelta en una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 9 grados, hecho que se repetirá para los días viernes y domingo, pues el día sábado se esperan temperaturas por debajo de las antes mencionadas, llegando incluso a los 7 u 8 grados centígrados. Además, de acuerdo con información compartida por autoridades, se estiman probabilidades de hasta un 90% de lluvia los días miércoles, jueves y viernes. En este sentido, salmantinos aseguran hacer uso de suéteres, chamarras e incluso gorros o bufandas para cubrirse del frío, sobre todo aquellos que inician sus labores desde las 6 de la mañana como los estudiantes de secundaria y preparatoria. En la mañana que salgo de mi casa a la escuela, pues salgo a las 6 y media de la mañana y me tengo que poner doble chamarra porque hace mucho frío y me pongo gorro, bufanda y guantes. Algunas recomendaciones que se extienden a la población para prevenir enfermedades respiratorias son, vestirse con el método de la cebolla, es decir, cubrirse con varias prendas, no solo te calientan mejor que una ropa gruesa, sino que podrás acondicionarte de acuerdo al lugar donde te encuentres. Evita utilizar doble media o calcetín porque se bloquea la circulación. Utiliza calcetines de lana, protégete el rostro, la cabeza, manos y orejas. Toma líquidos calientes para que mantengas tu temperatura corporal. Come frutas y verduras ricas en vitamina C como la naranja, el limón, la guayaba, fresas, ciruelas, pimientos, brócoli, entre otras. Bebe mucha agua, preferiblemente al tiempo. Mantener la hidratación corporal permite que el cuerpo regule mejor su temperatura. Evita los cambios frecuentes de temperatura de lugares donde te encuentres con aire acondicionado a espacios a la intemperie y utiliza la calefacción en forma moderada para que los cambios de temperatura con el exterior no sean muy bruscos. Evita el uso de anafres o braceros dentro de lugares cerrados. Presta atención especial a niñas y niños menores de 5 años, a personas adultas mayores. Apoya a personas en situación de calle que necesitan abrigo y atención ante las bajas temperaturas. Protege a tus mascotas ya que estas también son susceptibles al frío. En momentos extremadamente fríos y o con vientos fuertes, limita la cantidad de tiempo al aire libre, ya que las exposiciones prolongadas al aire frío hace que se esfuerce más el corazón o la presión arterial suba demasiado. Para El Salmantino y la neta del Bajío, Valeria Guerrero.